Y que Dios me perdone todos los pecados y que me perdone la miseria Y que Dios me perdone todos los pecados y que Dios me perdone la miseria Y que Dios me perdone todos los pecados y que Dios me perdone la miseria Y que Dios me perdone todos los pecados y que Dios me perdone la miseria Y que Dios me perdone todos los pecados y que Dios me perdone la miseria Y que Dios me perdone la miseria ¿Cuánto pasaría a volver al pasado? Y recuerda a lágrimas que fue la de la mano A ella me cogería de tu padre temorado Si, ese que no sé, se la va a juntar Para verte todo lo que hemos vivido Ay, tú, me diste que el mundo Y en el alabo, que te vino lo que amaba Son razones que hay en mí Para poder vivir de ti enamorado Y con ese campeón que todo pasó Y ahora por un motivo, ahora por un modo El de esta zona, no me marcha de ti Ay, un salido del tempo, el del sentimiento Se me acaba el tiempo, ay amor Un salido del tiempo, el de esta vida Se me acaba el tiempo, ay amor Un salido del tiempo, el del tiempo Se me acaba el tiempo, ay amor Un salido del tiempo, ay amor ¡Vamos! ¡Oye, nos adoramos! ¡No! No, la pena. ¡Ahí está el regadito yo. ¡Isla! ¡ outputs! ¡ midas! Tienes más atropellos Tienes más atropellos Tienes más atropellos Nine, 오늘은 Rose!